Atención con Bitcoin porque tenemos un nuevo patrón que se está formando, el cual nos puede dar el próximo gran movimiento Así que vamos a intentar ver hasta donde puede ir el precio de Bitcoin y vamos a obviamente tradearlo De hecho ya tengo algunas operaciones abiertas en el reto de trading, que la cuenta tiene ya 173 dólares, nada mal Y nada, hablaremos un poco de todo este patrón, habéis visto, si no lo habéis visto os lo recomiendo que lo veáis El vídeo anterior a este es de mi historia del trading, que me habéis pedido mucho ese vídeo y básicamente ya lo he subido, ¿vale? Empezamos con análisis, empezamos con gráfico diario, Bitcoin ha estado rebotando tanto ayer como hoy Eso es algo que ya sabíamos, algo que ya habíamos dicho que iba a pasar porque habíamos visto ayer el triple suelo, el tipo de patrón en el que nos encontramos Y básicamente, pues de momento estamos rebotando bien, pero en gráfico diario no hay mucho más que comentar Pasamos al gráfico de 4 horas donde ya viene la chicha, la chicha de todo esto, ¿vale? Los patrones que estamos haciendo son patrones de tener un poco de cuidado Y a qué me refiero con esto, ¿vale? Primero empezamos con lo positivo El MACD se ha cruzado a la alza en gráfico de 4 horas, por lo cual podría seguir lateral aquí otras 24 horas todavía Todavía no está listo para seguir cayendo, al menos en gráfico de 4 horas, ¿vale? Pero ya empezamos a tener dos cosas que hay que tener en cuenta y que dan un poco señales de peligro en Bitcoin, ¿vale? Tenemos una positiva que es el MACD en este caso, pero luego negativas tenemos varias Por lo cual, ahora mismo, incluso en un gráfico de 4 horas, las negativas pesan más que las positivas, ¿vale? Lo primero, si la vela de 4 horas cierra tal y como está, lo que veremos aquí es, obviamente, lo podéis ver aquí El RSI entre el día 2 de abril y el día hoy, día 4 de abril, RSI está subiendo, ¿lo veis, no? Está un poquito más arriba de lo que estaba el día 2 Pero el precio no está haciendo eso, el precio, desde el día, lo podéis ver aquí, 2 de abril hasta hoy, está bajando Entonces, hay una divergencia bajista en formación, no confirmada todavía, no os preocupéis Pero está en formación y es algo a tener muy en cuenta Mientras Bitcoin se mantenga por debajo de 70.000 dólares, en ese punto, básicamente, tendrá esa divergencia bajista Por lo cual, podría subir a 67.000, podría subir a 68.000, a 69.000, a 69.900 No importaría, la divergencia sigue estando activa Si Bitcoin supera los 70.000, la divergencia ya no estará activa, ¿vale? Tan sencillo como eso Entonces, a tener muy en cuenta esta divergencia, porque es algo bastante terrorífico Algo que da bastante miedo, pero bueno, a tener en cuenta De hecho, antes de continuar con esto, deciros una cosa muy rápida, ¿vale? En TradingView, sabéis este indicador que yo uso, que te marca las divergencias Básicamente, es un indicador que era de otra persona, pero era público Le he hecho algunos cambios, de hecho, lo podéis ver, incluso lo he traducido He hecho otras cosas, y lo podéis encontrar gratis en TradingView Quien quiera, básicamente, tener este indicador Se va a la pastaña de indicadores y busca Divergence Indicator, ¿vale? Para los que no saben inglés Y entre paréntesis, RSI ¿Vale? Divergence Indicator RSI Y pone aquí Crypto Brujo Que es de oficial Básicamente le das click y se añade totalmente gratis el indicador ¿Vale? Para quien quiera tenerlo traducido, mejorado Un poquito, algunas mejoras le he hecho Y básicamente eso Cualquiera puede usarlo, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, como os digo El tema de divergencia es bajista actualmente Y luego también el tema del patrón ¿Qué patrón estamos viendo aquí? En gráfico de 4 horas ya se está viendo, ¿vale? Es un canal al alza Este canal al alza, después de una gran caída Se convierte en un bear flag ¿Vale? Igualmente vamos a irnos al gráfico de una hora Para que se vea lo mejor posible Porque al final el gráfico de una hora Yo creo que se ve muchísimo mejor De hecho tenemos aquí un suelo Aquí también otro suelo Techo, techo, techo y techo ¿Vale? Entonces, este canal actualmente Lo tenemos más fijo que otra cosa Cabe la posibilidad todavía Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? De irse a la resistencia de los 68.000 Es decir, romper falsamente este canal Y volver a entrar Así que cuidado porque eso podría pasar Pero en cualquier caso, por ejemplo Yo ya he entrado en short De hecho he entrado en short En la zona donde estamos Mi stop loss está en la zona de Ya os lo he dicho Más o menos por encima de 70.000 dólares ¿Y mi take profit dónde está? Ahora os hablaré de dónde está mi take profit Pero primero vamos a ver Un poco más en detalle Lo que os comenté ayer Un poco por encima Pero sobre todo Que es lo más importante ahora mismo Sabiendo que prácticamente Hemos confirmado que esto es una bear flag Si esto es una bear flag Repetiríamos el movimiento anterior Y esto no me lo invento yo Si tú buscas bear flag en Google Vale, te vas a encontrar Un montón de información Y ya te lo dice la gente Y es así como funciona El análisis técnico, ¿vale? Tienes una gran caída Tienes una bear flag Y cuando cae Cuando rompe la bear flag Repites el movimiento anterior ¿Vale? Aquí lo mismo Movimiento Bear flag Repites movimiento anterior ¿Vale? Sencillo Fácil De todo tipo Entonces Movimiento anterior ¿Cuál es? Pues bajar de 70.000 Hasta los 65.000 Básicamente este es el movimiento anterior ¿Vale? Lo cojo y lo pongo en la parte de abajo Cuando rompamos ese bear flag Y básicamente El target de la bear flag Atención a esto Sería Que Bitcoin podría caer A la zona de 61.000 dólares Sé que suena muy lejano Sé que desde donde estamos ahora mismo Es una caída De un 10% prácticamente Un 9,5% por lo menos Así que atentos Porque es algo que se puede aprovechar Entonces Sabiendo El patrón que estamos formando Sabiendo Las divergencias en 4 horas Y como tenemos el MACD Y el RSI en una hora Fijaos Ya prácticamente en sobrecompra ¿Dónde pondría el stop loss? ¿Y dónde pondría el take profit? Pues para la gente que haya entrado aquí Pues te pones el stop loss Por encima de 70.000 dólares ¿Vale? Por encima de 70.000 A poder ser 70.100 o así Y el target ya lo tienes La zona de 61.000 Un poquito antes del target Del bear flag ¿Vale? La zona de 61.000 está bien Tienes una operación bonita De 2,31 de riesgo-beneficio Si en vez de entrar ahora Consigues esperar Y tener una mejor entrada En la zona de Cercana a la 68.000 Tienes una operación De 3,31 de beneficio ¿Vale? Entonces Es una operación Que va a durar días Es una operación larga Pero es una operación Muy buena Y de hecho es que tienes Muchas cosas a favor ¿No? Tienes el bear flag Tienes el tal ¿Cabe la posibilidad De que Bitcoin rompa Todo esto al alza? Rompa lo que es A ver ¿Podría romper Este canal al alza? Sí Es lo menos probable Pero podría ¿Vale? Aparte de romper el canal alza ¿Puede romper la resistencia De los 68.200 Que antes era un soporte? Sí También podría ¿Vale? Y aparte de eso ¿Puede romper también La resistencia de los 30.000? Sí También podría ¿Vale? O sea La posibilidad siempre va a estar ahí Pero es la probabilidad más baja De hecho tiene que hacer 3 cosas Que están en contra de la probabilidad ¿Vale? Romper el canal alza Es lo menos probable Romper una resistencia a la primera Es lo menos probable Y romper otra resistencia a la primera Es lo menos probable Pero bueno Podría llegar a pasar ¿Vale? Podría venir aquí Power Y decirte ¡Eh! Compren Bitcoin Y que todo el mundo compre Bitcoin Y rompa todo ¿Vale? Pero al final La probabilidad está Actualmente a nuestro favor Igual que hemos dicho estos días Que iba a rebotar Creo que estamos tocando techo De rebote Y que básicamente Nos dirigimos a la zona De 61.000 dólares No lo he comentado Pero porque soy un pesado Pero bueno Recordad también Que tenemos todavía El gap de los futuros abierto En la zona de 64.000 64.200 dólares Así que todavía Bitcoin debería de tocar esa zona Se ha quedado a nada Se ha quedado 200 dólares De cerrar el gap Entonces pues bueno Podría llegar a hacerlo ¿Vale? Actualmente Mientras estoy grabando este vídeo Bitcoin sigue subiendo un poco De hecho está tocando Intentando romper este canal al alza Atentos Sobre todo Que haya una velita De un minuto Por encima del canal No nos vale ¿Vale? Recordad que para cerrar Para romper soportes Y resistencia Hay que cerrar velas Por encima Quiere decir Hay que cerrar una vela Por lo menos de una hora Por encima de 67.700 ¿Vale? Y a poder ser de 4 horas también De 4 horas ¿Vale? Entonces Que llegue una vela hasta aquí Y vuelva a bajar En la siguiente No es una ruptura Que la vela se mantenga por aquí Y cierre por debajo No es una ruptura La ruptura es Si Bitcoin por ejemplo Cierra la vela horaria Por encima de los 68 O por encima de los 68.8 Ahí ya me preocuparía Un poco de este short Que tenemos ¿No? Pero por ahora Tranquilidad No pasa nada Y simplemente Nos mantenemos Y nos ceñimos al plan Que es a lo que hemos venido ¿Vale? Hoy no me da tiempo De analizar altcoins Porque he estado a tope Y al final Tengo también otras cosas que hacer Hoy tampoco hay directo Ese es el segundo vídeo del día Hemos hecho antes El de la historia de CryptoBrux Que os recomiendo mucho Ir a ver si no lo habéis hecho todavía Y nada Ya mañana Si que volveremos Con los directos Si no pasa nada extraño Haremos el vídeo diario Y el directo Así que nada Recordad Meteos el indicador Que no os cuesta nada Que es gratis Y veremos a ver Que tal salen los shorts Estos que tenemos abiertos Nada más que deciros Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana con más Hasta pronto gente Adiós, adiós